Con respecto al cuerpo hallado en Dominical, en el Cantón de Osa, el organismo de investigación judicial por medio de su oficina de prensa informó que al león de las 7 de la mañana de este jueves se recibió la alerta del hallazgo de este masculino sobre el río Barú. El hombre aún no ha sido identificado. Sin embargo, agentes destacados de la subdelegación regional de Aguirre y Parrita ya se encuentran trabajando en la escena. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia y determinar con exactitud lo sucedido.